Volvemos con el tema de la política nacional. Está Jorge Boazzo con nosotros. Jorge, gracias por venir. Muy amable. Al contrario, gracias a vos por invitarme. Bueno, a ver, dos cosas importantes. Le voy a pedir que me comente acerca de la resolución de esta comisión que hace un seguimiento de las concesiones en la ciudad de Rosario y también una resolución judicial que tiene que ver con la publicidad política que se conoció, creo que a nivel de primicia lo podemos estar lanzando en estos momentos. Bueno, empiezo por la primera. La Comisión Investigadora de Concesiones finalizó su plazo y estos días todos los concejales están abocando a la redacción del dictamen final. Puede haber un dictamen final o puede haber dictamen en mayoría o en minoría, u otros. Nosotros en nuestro bloque con María Eugenia Smug hemos elaborado un proyecto de dictamen que conjuntamente también con otros concejales en donde ha participado y participa Fernanda Gigliani donde también Norma López donde también lo hemos conversado con Alberto Cortés cada uno le va a hacer su agregado su enriquecimiento su quita o enmienda son borradores que uno está manejando en este momento para luego someterlo a votación de la Comisión Investigadora. ¿Sobre qué hace foco? Digo, sobre todas las concesiones en general sobre los procesos en los cuales se invita a participar a privados o en algunas particularmente? La Comisión tenía competencia en todas las concesiones vigentes. Nosotros en este dictamen hacemos foco en las más importantes de las 32 o 36 que estaban bajo la lupa u observación. Es decir, no nos preocupamos por el kiosquito que está en los centros de descentralización administrativa del municipio, en los centros distritales, sino hemos analizado el proceso licitatorio de aquellas de mayor importancia en la Ciudad de Rosario. ¿Y inclusive también en International Park? Digo, porque esto está con un proceso también de investigación y donde está en la lupa es efectivamente la capacidad de contralor por parte del Ejecutivo. Sí, porque la Comisión Investigadora también analizó en International Park, el Parque de Diversiones, cómo fue el proceso licitatorio, ¿no? Qué defectos y qué defecciones ha tenido las irregularidades eventuales o presuntas que existen en el procedimiento y nosotros las detallamos. Algunas se detallan como meras observaciones, como ha hecho también en otras oportunidades el Tribunal Municipal de Cuentas. Otras nosotros creemos que son irregularidades, no meras observaciones. Y otras son ya, se encomienda al Ejecutivo tomar determinadas medidas en determinadas concesiones. Es decir, esto como concepto general. Después en lo particular se va a conocer con él o los dictámenes que se produzcan en el seno de la Comisión. Pero sí, por lo menos en lo que a nosotros respecta, hemos encontrado irregularidades en estas concesiones. ¿Y qué pasa con este dictamen de un juez, el juez Soroni, tengo entendido, con respecto al tema de la pauta publicitaria? Bueno, eso fue una, entre comillas, grata sorpresa del día de ayer. Digo grata porque como candidato tener que recurrir o ocurrir a sede judicial para decirle que el gobernador y sus funcionarios han cometido arbitrio en un decreto para la asignación de las pautas publicitarias, no es agradable, ¿no? Ya van 10, 12 días de publicidad electoral y nosotros tenemos una discriminación, un arbitrio que nos coloca en desigualdad de condiciones. Es decir, el candidato oficial tiene 180 segundos por día en cada uno de los canales y nosotros 80. ¿Por qué? Porque se le antojó arbitrariamente al gobernador y al ministro de gobierno segmentar según si el partido presentó lista en otras localidades. En este caso en particular nosotros, porque no presentamos lista en la ciudad de Santa Fe, entonces en Rosario estamos disminuidos en la asignación presupuestaria para publicidad. Algunos estarán escuchando y como todo el mundo dice ¿Qué tenés que ver vos, que sos candidato a aconsejar en la ciudad de Rosario, con tu lista que no presentó en la ciudad de Santa Fe? No tenía absolutamente nada que ver. ¿Está en los medios de Rosario inclusive? Estamos hablando de los medios de Rosario. Estamos hablando de los medios de Rosario. Si queremos igualdad de condiciones... ¿Y el juez qué dispuso entonces con esta resolución? El juez, el juez Oroño, dispuso a hacer lugar al amparo y en el día de hoy con nuestra abogada y apoderada le hemos notificado por carta documento y por cédula al gobernador que inmediatamente tiene que reparar este arbitrio, esta injusticia. Y si no lo hace, nosotros tendremos que tomar decisiones mucho más fuertes. ¿Cómo hasta denuncia penal por incumplimiento y por desobediencia de una orden judicial? Espero que no prime el odio ni la discriminación política, porque es grave para el sistema democrático este arbitrio que han tenido en el gobierno e inmediatamente cumplan con lo dispuesto por el juez. Lo cambio un minuto de tema. Volvemos a los temas de Rosario, particularmente de ahora los taxistas y los estacioneros de servicio, bueno, la inseguridad no es un dato nuevo, lo que sí, el incremento de algunos hechos de violencia, sobre todo en el turno nocturno. El tema de los taxis, lo hemos hablado con usted, creo en infinidad de oportunidades, usted había planteado en su momento tres alternativas que se tenían que seguir, era el botón de pánico, era la división entre el conductor y el pasajero, como una manera física también de evitar algún tipo de agresión. Se había hablado en su momento de seguimiento satelital, sacar el dinero de los taxis, ¿cuál sería la solución para evitar efectivamente esto? Ya que, bueno, es recurrente y parece ser como que no nos ponemos todavía de acuerdo. Es lamentable que cada vez que haya robo, heridos, e incluso hubo muertos, nuevamente sigamos hablando de lo mismo. A nosotros nos queda la tranquilidad, entre comillas, porque por supuesto estos hechos nos afectan, de venir proponiendo, de estar proponiendo esta solución desde hace 14 años, no de hace un año. Fuimos los primeros que presentamos una ordenanza para que todos los taxis incorporen medidas de seguridad en sus habitáculos. En una primera etapa le dijimos, a ver, hay ocho sistemas, elijan ustedes uno. A los taxistas. Por ejemplo, nosotros no veníamos atados a uno en particular para que, a ver, para aventar los malos pensamientos, que uno está enganchado con el GPS, que está enganchado... Ocho sistemas. ¿Y por qué ocho? Porque eran todos los que existían en el mercado. Si había un nuevo que se incorporaba, también dejamos la puerta abierta. Pasaron 14 años, no incorporaron uno, voluntariamente. ¿Qué hizo el Consejo hace tres años, cuatro años? Avanzó en la incorporación... Y le puso un límite de tiempo, señores, tienen que tomar una determinación. Tampoco lo hicieron. Entonces, no hay una que le venga bien. Claro que son víctimas, pero la víctima también es cierto que tenemos que darle algún tipo de contención. Pero si usted lo ve en ciudades del primer mundo, donde el taxista está protegido, donde tiene mampara antipánico, antibala, tiene una conexión directa con la policía, donde el conductor del colectivo, que es otra propuesta que venimos haciendo, está también separado del resto con una mampara antiimpacto transparente, donde él puede ver, pero también está protegido. ¿Cómo puede ser que un servicio público que regula el Estado, donde nosotros imponemos las normas, no se pudo lograr todavía proteger la vida de los trabajadores? Realmente es muy triste, porque pasan los años y no se avanza absolutamente nada. ¿La posibilidad de sacar el efectivo? También lo hemos propuesto. Pero digo, ¿eso disminuirá? ¿Qué ayudaría? Yo creo que hay que adoptar distintas medidas conjuntamente. La posibilidad de ir incorporando medios alternativos de pago y también protegerle el lomo a aquel agujero. Yo coincido con eso, yo creo que la más... Imagínate, Alejandro. Es como poner rejas en tu casa. Pero te pueden robar igual, sí. Claro. 12 de la noche. Va por el costado, está bien. Pero por lo menos que te peguen atrás. Pero claro, 12 de la noche manejando en barrios jodidos. ¿Qué tipo tiene que tener? No tiene que estar totalmente desprotegido, tiene que saber que no le van a pegar un cuchillazo, un golpe de atrás, o le van a poner un revólver. Entonces, que tenga una cierta protección. Alguno dice, ah, sí, pero lo pueden hacer de afuera. Bueno, pero estamos... Ya uno la va complicando. Es decir, no existe sistema de seguridad perfecto. Pero usted va poniendo obstáculos, va poniendo barras protectoras de la vida del trabajador, del trabajador taxista, que a veces es peón, y a veces es el mismo propietario, que ni siquiera invirtió un peso para autoprotegerse. Eso es lo que uno no entiende. La última. Cuando se hablaba del tema de las cámaras, en determinado momento en la ciudad de Rosario, la ciudadanía en general, discutía y decía, bueno, pero esto también puede coartar mi libertad de ambulatoria, qué es lo que hago. Bueno, obviamente, he pasado el tiempo y nos dimos cuenta que mejor que cercenen parte mi libertad y no que me chorén en cualquier lugar. Digo, es más, alguien que puso cámaras en su distrito, hoy es un serio candidato a ser presidente, por el solo hecho, principalmente conocido, no por lo que hizo el ANSES, que estoy refiriendo a Massa, sino por poner cámaras en el Tigre y considerar y mostrar cómo se resuelven algunos crímenes, ser un serio candidato a la presidencia. El tema de las cámaras soluciona, pero medio como que venimos lentos todavía con esto, ¿no? Nosotros lo propusimos en el 2008 y el socialismo nos ató la yugular en aquel momento, ¿no? Pasaron los años y se dieron cuenta de que era un buen instrumento tecnológico para aprovechar. Pero usted puede poner una cámara de videovigilancia y después el monitoreo y la respuesta es ineficiente o es nula, no existe. Ayer estuvimos por calle Baigorria a tres cuadras del gobernador, pusieron una cámara de videovigilancia. ¿Qué nos preguntaban los vecinos? ¿Funciona o no funciona? Porque todos los días roban en esta esquina. Cuando empezamos a llamar para tener la copia de lo filmado, nos dicen, no, tenemos que pedirlo judicialmente. Además, no hay respuesta allí. Roban todos los días. Está la cámara de videovigilancia y no hay respuesta de la policía. Está bien, es una respuesta preventiva. Pero ¿para qué es tanto? Un búnker de droga a 100 metros. ¿De ese lugar? De esa cámara. ¿De la cámara? Sí, sí. Sí, lo invito, sí. Baigorria, 1400. Fuimos ayer a la tarde y la verdad que los vecinos estaban espantados, están con temor, están con miedo. Se movilizaron y en algún momento le pusieron la cámara. Ahora, ¿para qué está la cámara? Yo le saqué fotos, la tengo acá en el teléfono. Le tenía una cámara que vos no sabés si es... ¿Para controlar el ingreso y el regreso del búnker? No sé, parecería. No hay respuesta. Entonces, la cámara por la cámara misma no tiene sentido. La cámara como un instrumento tecnológico para visualizar un área pero dar respuesta inmediata, sí. Jorge, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.